amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo, hoy nos encontramos en este huevo mira hoy si venimos cargados la guapura es para allá también voy a preparar la fruta en esta cámara son negros la guapura es para allá? es bastante para allá es solo la caja grande la guapura es para allá estas bolsitas de aquí no verdad? hay otra bolsa de frutas ahí aquí está mejor hubiamos llevado esto mejor en la bolsa la canasta está lista si es pero aquí le trajimos unas manzanas no, esa es otra entrega esa no es aquí estas son las cajones grandes es que ahí donde compramos ya no había otra canasta mira ha sacado la uva no se beba no se ve la uva algo más? ay que rico ahora van a comer frutitas si me voy adelante vaya cuidado conmigo ya se va si 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 aclarando también que dejamos el carro aquí porque no pasa allá está corto el espacio miren que la otra vez nos estaban diciendo por qué dejan el carro tan lejos y se van caminando si es que ahí ven no se puede pasar miren esto de acá para que vean que no pasa el carro lo bueno es que ahí están los abuelitos porque ya vinieron a ver si estaban así ah si vamos seguros si no nos si no nos adiós adiós disculpen ahí que que se mueve un poquito pero es que no tenemos estabilizador ahorita ok son bastantes víveres que le llevamos a esta familia que va a ser beneficiada verdad ya llegamos por la entrada pues ya podrán ver por qué estamos corriendo para para las ciudadanas con permiso con permiso con permiso abuelito vamos a traerlo una vez es se cortó el pelo cuidado abuelito con su nuevo look cuidado ahí cuidado abuelito cuidado abuelito ahí por qué hola abuelito qué tal buenos días como esta? bien que bueno me alegro mucho pasemos para allá donde estan todos traiganse para acá denme la mano bien? hola abuelito ahi lo vamos a acomodar todo cuantas son 5 bolsas? verdad? si venga 5 bolsas de agua pura venga mamá venga para acá abuelita venga para acá abuelita vamos a dejarla se la diera pero pesa déjame aquí la mano le voy a ayudar quédate abuelita venga para ahi todo sentado para allá ahi la granaria voy a poner así lo puedo ver y la mandarina que pasa mujer? pasemos les volvimos a traer víveres miren gracias a las personas que les agarran cariño y les mandan para que uno les pueda traer sus cosas que bendición va si si aqui hay unas frutas hay uvas, bananas ah traje aguacatos porque como habian aguacatos ahi donde compre la fruta entonces la traje mire aqui esta ve esta es sabun igual este es sabun tambien es sabun quita la caja ya no hay nada ya no hay nada no hay nada no hay nada aqui esta el jabon yo vi que el carton de huevos si lo trajeron ahi esta el carton esta apoyando a la familia y hoy se quito el pelo a calidad chilero un ladrón un ladrón se mira esta mas guapo se mira asi ah pues si y tambien su barba siéntese ay dios mire este mire aqui gastamos 500 quetzales porque como ya los centavitos ya nos dan 449.85 centavos ahi esta ahi y los 150 que se trajo aca de de frutas y el aguacate y ella mando la cantidad de 700 quetzales todavia me quedo 100 quetzales y se los voy a entregar aqui a los abuelitos ve para que compren algo ajá porque ya ve que a veces uno quiere comprar pollo y asi entonces ya ellos pueden comprar ya que ya víveres pues ya se les trajo y tambien hasta frutas y agua pura 5 bolsas de agua pura para que tomen para que no estas tomando de los que cae ahi bueno quita se fue al invierno hoy esta la nieta hola nena hoy va a comer con pero se chive ella no es su hija o si? no es mi sobrina no es hija de la otra delgadita que venimos a encontrar la otra vez ajá entonces los 150 ya como les digo se gasto en la fruta en el agua pura porque fue aparte no se compro el agua pura en la despensa porque no habia entonces esto es gracias a una persona anonima no me dijo que mencionara nombre si no que no mas anonima bravo gracias ahi verdad por ayudar a los abuelitos porque si lo necesitan y bendito sea dios que ha estado recibiendo aca para su comidita ellos verdad porque es una ayuda para el estado bastante ayuda la abuelita no esta malita verdad porque la otra vez asi estaba diciendo que le preguntaran porque ella se miraba algo algo tímida o que le dolia algo esta mal abuelita si no sale que es lo que tiene es mi canal no puede dar mucho no puede estar parada mucho solo sentada ahora que quiere vitamina para los huesos no ha tomado vitamina no 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 se siente débil lo hace mal ay dios 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 pero si la esta tomando si acaba de terminar tiene como 15 dias pero no habiamos podido comprar no habiamos podido comprar las pastillas y que valen las pastillas la verdad mi abuelo es el que los come que valen las pastillas abuelo que valen las pastillas de ella no es un pelinchazón ajá como lo llevamos tal me dijeron que pelinchazón yo tengo recetas ahí ajá son unas pastillas la vez pasada son 6 que sale el barrio ah 6 que sale el barrio si otra vez que fui a comprar ya me pidieron 8 que sale el barrio van subiendo van no el blister completo esta digamos a 8 una toma al día una al día si pero no mas para el hinchazón o para el dolor tambien solo para el hinchazón ahora para el hueso no si pues es por eso ella esta que le duele si puede si como ella tambien parece de la anemia severa y entonces nosotros le compramos vitamina para que ella no se que caiga de un sal ay dios si esta bien malita entonces tiene artritis y anemia severa ay la abuelita pobrecita como cuesta asi por eso mira asi algo tímida la abuelita triste va triste opaca ajá ay dios pero gracias a dios ya cayo la gran bendicion va mire nos olvidaron de los abuelitos mire es una bendicion para ellos porque asi tienen sus alimentos ya ellos se van ayudando en la economia tambien y las pastillas aqui de la abuelita tambien ay se comen sus frutas porque ay dios la fruta hay que darle en un dia si no se arruina si porque asi como el abuelito pues ya no puede trabajar y esto para ellos es una gran ayuda gracias a la persona verdad que se los envio que dios le de mas verdad porque si esta haciendo una buena obra con los abuelitos si bastante bueno si hay personas que quieran seguirlos apoyando con víveres tambien se les va a agradecer se les va a agradecer y tambien a ella para sus pastillas porque creo que ahorita que ya sabemos ya no puede es artritis lo que ella tiene entonces yo creo que eso le está dando para la hinchazon nada mas verdad si entonces si hay personas que tengan ese buen corazón como lo han tenido siempre pues gracias verdad si primero dios que puedan ayudar a la abuelita ya que ya sabemos que es lo que tiene verdad para sus pastillas o para medicina para medicamento para la anemia esperemos en dios de que personas que le ayuden y gracias a la persona anonima de que le mando los víveres pues para ellos es una gran ayuda y una gran bendición y de que esa persona nunca le falte nada en su hogar y nunca le falte salud gracias y usted tiene el pelo así como yo así va se lo quito todo esta bueno va esta bueno bueno pues entonces nosotros nos vamos a retirar abuelito adios otra vez adios 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 adios